Y así es, bueno, Claudia vino embarazada, fue de los primeros martes, creo que el segundo martes, ¿verdad Claudia? Y ella pues como no estaba registrada, no la registraron cuando ella nació, entonces sí traía un problema grave porque ya estaba a punto de aliviarse y no tenía acta de nacimiento, igualmente pues después iba a necesitar su bebé. Entonces por la premura del tiempo del embarazo, pues primero tuvo su bebé, todo salió bien, gracias a Dios y después pues aquí con la ayuda del licenciado Tadeo Vargas se hizo todo el trabajo para que ella tuviera la certeza y que le dieran su acta de nacimiento. Era muy complicado porque cuando pasan muchos años es más difícil llegar a hacerlo, tienes que pasar por muchos procesos, ¿verdad licenciado? Y pues eso, se llegó a hacer y hasta la niña tiene su acta de nacimiento. Entonces son de los casos que nos sentimos muy contentos de que se resuelvan, igualmente pues con todo un gran equipo, gracias a Dios que se pueden llevar acá y aquí están sus actas de nacimiento ya en forma, como debe de ser. Claudia, ¿qué le dices a la alcaldesa? Muchas gracias. ¿Batallaste mucho para lograrlo? Bastante. De hecho pues no trabajaba ni nada. Por lo menos. ¿Y cómo te animaste a acudir al programa? Por mi mamá. ¿Qué te dijo? Que viniera con ella y ella me trajo. ¿Cuántos años tienes Claudia? 20. ¿En dónde vives? ¿En qué colonia? En la colonia de Carranzco.